de los que uno va escuchando a medida que va transcurriendo la vida profesional. Me presento, mi nombre es Alfredo Draque, soy ingeniero agrónomo. Me dedico específicamente a elaborar vinos desde hace casi 20 años, trabajando desde el viñedo y haciendo la producción completa de vinos trabajo en la Facultad de Ciencias Agrarias. Yo soy el jefe de campo de la Facultad de Ciencias Agrarias y también trabajo en la cátedra hace muchos años, hace casi 15 años, trabajo en la cátedra de Enología de la Facultad de Ciencias Agrarias. Todo este tiempo y este camino que he ido recorriendo entre viñedos, bodegas, amigos, que le encanta el vino, uno va absorbiendo algunas consultas, algunas inquietudes. En muchos casos se repiten estas cuestiones que empiezan a tener que ver con cuestiones casi esotéricas que se le adjudican a los vinos y en otros casos cuestiones sumamente negativas para los consumidores. Entonces, la verdad que el consumo de vinos empieza a tener particularidades y que se tiene que tener la capacidad técnica sensorial para poder disfrutar de un vino. Cosa que no pasa, por ejemplo, con otras bebidas como... ...y la verdad que no se pone a pensar si la temperatura... ...y pasa el momento entre amigos, etc. La verdad que con el vino es exactamente igual. Entonces, en estos minutitos de charla, la verdad que me gustaría compartir con todos ustedes ciertos malditos en algún caso y vamos a explicar qué es que tiene... ...y algunas cuestiones que se dicen de los vinos y de la industria que no tienen nada que ver con la realidad. Vamos a empezar con el primer mito que uno escucha siempre cuando se encuentra con alguna persona... ...hay mucha gente que no es específicamente de Mendoza o no tiene un contacto muy cercano con los vinos. La verdad que lo primero que me dicen a mí cuando me encuentro con algún amigo de La Pampa, Córdoba, Buenos Aires, el mito de que todos los vinos tienen bodegas. Por Dios les pido, quiero empezar a derrumbar ese primer mito. Todos los mendocinos no tenemos bodegas. El 90% sí. No, no, mentira. La verdad que tampoco tenemos mucha relación con bodegas. Todas las personas que trabajan, que vivimos en Mendoza. Siempre dice que es mendocino. Ah, entonces conoces de vinos. En el caso mío, la verdad que puedo decirle que sí porque me encanta y me apasiona esto, pero me pasa con muchos amigos, familiares, etcétera, que si sos de Mendoza sí o sí tenés que saber de vinos. Bueno, no es así. La verdad que, lamento decirle que no todos los mendocinos sabemos de vino. Mancamos con ese primer mito para derrumbar. Después tenemos algunas cuestiones que sí son reales, en donde decimos que el vino tiene que ver con la salud. El vino sí tiene propiedades beneficiosas para la salud, consumido en cantidades controladas. Dependiendo del peso de cada persona, es la cantidad de alcohol que puede digerir y metabolizar. Entonces, a ver, se ha dicho así en forma general que el consumo diario de una o dos copas de vino es lo recomendable para ayudar a la salud. A ver, el vino tiene un montón de compuestos químicos. No vamos a profundizar sobre eso, pero entre los compuestos químicos que, a ver, para que ustedes tengan una idea, dentro de los fluidos que se conocen, digamos, de la naturaleza, después de las... Es el compuesto... Tiene compuestos orgánicos, inorgánicos, col, glicerina, ácidos volátiles, polifenoles. Y en este grupo químico muy particular de los polifenoles... ...reactiva, que reaccionan con nuestro organismo y van a generar acciones positivas. O sea, lo que van a generar es una oxidación, una autooxidación. O sea, que tienen propiedades antioxidantes porque se oxida el polifenol, se oxida en este caso el amino, y no se oxidan las células del cuerpo, ¿sí? Aparte de que se ha visto, hace muchísimos años se desarrolló una teoría de lo que se llamaba, digamos, los franceses tenían... Se llamó la paradoja francesa. ¿Me ven bien? Bueno, perdón por esta desconexión que tuve. La verdad que hay otro mito de los que podemos hablar, que es que siempre en algún momento que uno necesita internet es donde más va a fallar. Así que, pero eso es otra cosa para otra charla. A ver, estábamos diciendo que uno tiene diferentes cuestiones, diferentes maneras para probar, para tomar esto que es la degustación, que no solamente puede ser de vinos, sino que de todas, de todos los compuestos que uno pueda ingerir, ¿sí? Entonces, para ponernos un poco de acuerdo en la industria, lo que se ha hecho, y para la investigación, es decir, bueno, hay que dejar lo más estable posible los distintos factores que puedan hacer variar mi sensación cuando estoy probando un vino. Entonces, cuando uno entra en el terreno de la elaboración de un vino y de la evaluación de un vino, obviamente que tiene que tratar de tener... Porque cuando yo evalúe el vino, si yo lo tomo en una copa de una determinada forma a un vino, y luego tomo otro vino y lo describo con una copa que tiene otra forma, esto va a hacer que podamos llegar a tener diferencias no por el vino en sí, sino por la estructura de la copa y cómo recibe mis órganos, por ejemplo, el olfato, cómo va a recibir, si concentra la copa, los aromas un poco más en mi nariz o no, ¿sí? Entonces, la verdad que es por eso que hablamos de copas para degustar el vino y por ciertas cuestiones técnicas bastante sencillas. Entonces, digamos, a ver, ¿a qué me refiero con esto? Entonces, que, por ejemplo, en esta copa de degustación que ustedes ven acá, es una copita estandarizada de degustación. Miren qué bonita, hasta tiene un globito y toda la historia. Esta copa estandarizada de degustación, ¿por qué se llama estandarizada? Todas las personas que hacemos una evaluación de vinos específica, bueno, usamos esta copa para que en todo el mundo, todas las personas que prueban un vino lo hagan en la misma copa, con determinada altura, con el cuerpo de la copa y la boca de la copa también tiene un diámetro específico y tiene un piecito de un tamaño también específico para poderlo tomar cómodamente, etc. Esto no quiere decir que sea imposible o esté prohibido tomar los vinos en este vasito que ustedes ven acá. ¿Sí? A ver, un vasito como este, un vasito de café, de plástico, obviamente que nos puede generar algún tipo de diferencia con lo que puede ser tomar el vino en una copa, pero no quiere decir que esté mal, que se va a podrir el vino, que vamos a, que somos unos locos trastornados y tomamos un vino en una, en un vaso versus una copa. ¿Sí? Entonces, acá también copa muy grandota, gigante, así de gustación, tipo copa para vino, un copón que se llama para vinos tintos y la diferencia entre tomar un vino con una copa más chica o más grande, básicamente la cantidad de vino que vamos a gastar en esa copa. Vamos a llenar dos o tres veces una copa versus llenar una sola vez la copa del otro lado. Ahí empieza también el concepto este de dos copas por día. Bueno, estamos hablando de un consumo normal, hablando de unos 150 mililitros que sea por la copa, 150, 180 mililitros. Es la dosis que ustedes igual es probable que hayan conocido algunas botellitas chiquititas de vino. Esas botellitas chiquititas de vino tienen el tamaño estandarizado de una copa y ese volumen son 187 centímetros cúbicos. Después vienen unas botellitas un poco más grandes que son de 325 centímetros cúbicos, 350, y después, bueno, la botella grande de 750 centímetros cúbicos. Bueno, después de estos inconvenientes que he ido teniendo con mi conexión, quiero que arranquemos con esta degustación para que todos nos pongamos de acuerdo en ver cómo se hace para degustar un vino y que descubran que no es una cosa sumamente compleja, que todos podemos degustar los vinos y lo único que necesitamos tener es nuestros sentidos medianamente en condiciones. sensaciones el sentido del olfato, el sentido del gusto y el sentido de la vista fundamentalmente, ¿sí? El tacto también nos va a ayudar en la boca porque también vamos a describir sensaciones táctiles en la boca que ya lo vamos a ir viendo cuando hablemos de la parte de la parte de la degustación y más precisamente en el gusto, ¿sí? Ahora me gustaría que ustedes que tienen su vino ahí, miren, yo les voy a mostrar el vino que tengo, cualquier vino sirve, quiero derrumbar uno de los mitos que existen que es que si no es un vino de Mendoza, eso pasa acá en Mendoza, nada más, si no es un vino de Mendoza no sirve el vino, no sirve para nada, yo tengo un vino de una persona que me regaló que quiero mucho, es un vino, a ver si se alcanza a ver acá, no sé si se alcanza a ver, un corte que es fantástico, un corte entre Cabernet Frank y Malbec, un vino de Cala Muchita de Córdoba, para los puristas del vino, los mejores lugares para hacer vino es en Mendoza, zona alta, montañosa, con un montón de características súper interesantes y que salen unos vinos espectaculares de ahí, pero no es el único lugar que tenemos para poder para poder probar un vino y poder disfrutarlo, ¿sí? Entonces, ahora me gustaría compartir con ustedes este vino, por favor, empiecen a llenar sus copas, sus vasos, las ánforas que pueden haber traído, yo mientras tanto voy a ir abriendo este vino que inicialmente lo estaba por abrir y miren, escuchen, escuchen, si se alcanza a escuchar, ahí empieza la degustación, ahí empieza la degustación con el sentido del oído, ¿sí? Para seguir, ¡qué rico suena este vino! Bueno, ahí empezamos, ¿sí? La degustación entonces empieza sirviendo el vino, ¿qué les van a decir los sommeliers? Básicamente, es que ese ruido que yo acabo de hacer, no se puede hacer el ruido cuando uno destapa una botella, no debe hacer ruido, la verdad que es cierto, pero si estamos con un montón de amigos en un asado, este ruido es fantástico, pero bueno, si están en una cena con el jefe, con una persona, no sé, con el gobernador, el presidente de la nación y no quieren pasar vergüenza, bueno, destapenlo con cuidado. Ahora, vamos a ver la parte vis, a ver, cuando nosotros probamos un vino lo hacemos con tres pasos bien concretos, un paso es la parte visual, otro paso es la parte olfativa y después vamos a degustarlo y ver la parte gustativa, ¿qué es lo que nos va a ir entregando este vino? Básicamente, cuando nosotros abrimos un vino y lo servimos, muchas veces hay algunos vinos que necesitan un tiempito sin que nosotros lo olamos o sí, lo podemos oler, pero como para expresar todos sus aromas quizás lo podemos dejar un poquito abierto en la botella o en la persona que es un poco más sofisticada y le han regalado para el día el padre o compró para el regalo del casamiento, le regalaron un decanter, la verdad que está bueno usarlo pero no se usa para todos los vinos, el decanter se usa específicamente para algunos ciertos vinos que uno piensa que les puede venir mejor para poder probarlo, ¿sí? Entonces, ahora nosotros ya tenemos nuestro vino en la copa, en el vaso, en la taza, en donde ustedes tengan a mano, digamos, y lo primero que vamos a hacer es ver la parte visual del vino, ¿sí? La parte visual uno puede reconocer varias cositas, entre ellas vamos a derribar un mito o no, en el cual dicen, no sé si ustedes han visto alguna película o algo en donde dicen o alguna persona cercana les puede decir ah, este vino es del año mil, dos mil diecisiete, ¿sí? Y uno dice la pucha, ¿cómo puede ser que este muchacho sepa de qué año es el vino? La verdad que el color en el vino y las tonalidades que pueda ir tomando nos pueden dar una idea bastante acertada sobre el año de elaboración de ese vino, ¿sí? La verdad que cuando nosotros hablamos de vinos y de los colores de los vinos, los vinos más jóvenes, en el caso de los vinos tintos, tienden a unos azules, a unos colores rojo, bordó, azulados, con unos reflejos más azulados y en cuanto empieza a evolucionar todos estos compuestos químicos que hablábamos más temprano, los polifenoles, en general, antocianos en particular, que son los que van a generar el color en el caso de los vinos tintos, estos compuestos químicos sumamente reactivos empiezan a reaccionar, empiezan a oxidarse por la luz, por el oxígeno, por la temperatura y esto hace que empiecen a cambiar un poquito los colores, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un vino un poco más evolucionado, un poquito más viejo, hablamos de vinos que tienen un color rojo más teja, rojo ladrillo y podemos decir, miren, ese vino es un poquito más viejo, puede ser una añada de donde estamos en el año que estamos, por ejemplo, ahora año 2020, nosotros no vamos a tener añadas mucho más lejanas que 2015, 2016, 2017, aunque obviamente pueden haber algunos vinos en el mercado de 10 años de antigüedad, etc. Con esto, entonces, decimos que sí se puede en cierto modo determinar la edad de un vino observando sus tonalidades, pero es una idea que, porque si nosotros hicimos mal un vino y lo oxidamos en una bodega en el momento de la elaboración, podemos sacar al mercado un vino amarronado completamente y puede ser un vino nuevo, ¿sí? Entonces, nos da una idea, pero bueno, hay que saber bien de qué vino estamos hablando. Otra cosa que quiero contarles en cuanto a esto de la antigüedad en un vino, fíjense que hay gente que guarda los vinos. Yo tengo, pobre mi suegro, espero que no me escuche y espero que no esté en esta reunión en este momento, pero la verdad que me acuerdo que cuando empezamos a, digamos, yo empecé a frecuentar un poco más la casa de mi esposa, él sacaba unos vinos que dice, mirá, este vino yo lo compré en el 87 y lo he guardado todo este tiempo. Mirá, unos vinos blancos que la verdad, a ver, no todos los vinos aguantan la guarda, no todos los vinos. Yo no puedo ir a comprar de oferta un vino que justo estaban rematando en el súper hoy y dentro de 20 años esperar que ese vino sea bueno. Puede ser o no, la verdad que en general les diría que la mayoría de las veces no va a ser bueno ese vino que ustedes encuentren después de tanto tiempo de guarda. Los vinos de guarda se piensan para la guarda y en muchos casos hasta los vinos de guarda no aguantan el tiempo. Tengamos en cuenta que cuando nosotros vamos a guardar un vino debe ser un vino que tenga características particulares y concretas para poder efectuar una guarda. ¿Sí? Ahora, no solamente vemos las tonalidades en la parte visual sino que también vamos a ver la cantidad de color. Muchas veces mucha gente piensa que un vino bueno es cuando es casi como color petróleo. ¿Sí? Si no tiene color petróleo ese vino es malo. Bueno, la verdad que hay vinos que son muy buenos y son muy concentrados y tienen una buena cantidad de color pero también existen vinos sumamente equilibrados elegantes exquisitos y que salen carísimos en el mundo entero y son vinos que prácticamente uno los ve de lejos y parecen vinos rosados. ¿Sí? Entonces a ver tengan en cuenta que la coloración y los colores en el caso de los vinos tintos digamos no es tan tan directa con respecto a la calidad de ese vino el vino tiene una calidad global que la vamos a ir descubriendo y que el color bueno es uno de los factores que van a sumar a esa calidad ¿Sí? En este caso en mi caso para este vino a ver una regla fácil para que ustedes sepan pueden inclinar su copa hacia adelante y le ponen atrás el dedo yo en este momento mi dedo no lo estoy viendo a través del vino cuando ustedes no alcanzan a ver bien su dedo ahí lo puse un poquito mejor se ve con dificultad el dedo hagan esta pruebita cuando ustedes ven fácilmente su dedo es un vino que no tiene una gran intensidad de color cuando ustedes no pueden ver directamente su dedo a ese vino vamos a decir este vino tiene una intensidad de color alta ¿Sí? y en el caso mío es un vino de intensidad de color media ¿Sí? no pasa nada es un dato uno lo va sumando para después hacer la evaluación final otra de las cosas que nosotros vamos a ver en el vino en la parte visual de los vinos es si tiene partículas en suspensión si este vino tiene turbidez ¿Sí? si un vino está turbio la verdad que a la gente le resulta bastante desagradable los vinos en general se busca que estén bien limpios bien filtrados pero en el caso que ustedes prueben a ver nosotros como enólogos yo en la bodega tomo los vinos en general sin filtrar porque es el proceso final que se genera y además esas partículas ayudan a preservar mucho mejor al vino ¿Sí? entonces la verdad que no pasa absolutamente nada si el vino está un poco turbio y no tiene ningún otro problema a ver la turbidez también puede aumentar por un proceso microbiológico dentro de la botella y si ustedes encuentran algún problema en la botella no solamente encontrar un gusto como ácido en la boca como si fuera vinagre o burbujitas en la parte táctil en su lengua van a sentir burbujitas como si fuera soda desvanecida eso es un problema y ahí sí ese vino está con complicaciones pero si ustedes solamente lo ven un poco turbio la verdad que no le afecta a la calidad del vino si puede ser un poco más cosmético digamos ¿Sí? pero no pasa absolutamente nada la parte entonces visual me parece que está bastante completa hemos dicho intensidad de color la cantidad de color hemos dicho las tonalidades de ese color que nos va a servir para poder saber quizá la edad del vino o si el vino está un poco más evolucionado o no y después encontramos lo que sería la turbidez del vino en el caso de un vino blanco es mucho más fuerte el digamos la visualmente se nota mucho la turbidez y esta turbidez en los vinos blancos tampoco pasa absolutamente nada pero el consumidor realmente busca que los vinos no sean turbios ¿Sí? pero es una cuestión simplemente del consumo y que no hace a la calidad del producto ¿Sí? ahora luego de de hirviendo hemos descubierto que a ver por ejemplo yo a la copa en general si yo tengo una copa bueno algunos tendrán vaso taza o lo que sea pero en general se toma de la base del piecito básicamente para evitar que se caliente el vino que nosotros podemos tener algún tipo de influencia con nuestra mano ahí tocando y además porque manchamos también la copa y si queremos observar esta fase visual si está manchada la copa realmente se complica un poco ¿Sí? entonces es por eso que la tomamos de la base a ver hay otro mito que se habla de cuál es la temperatura o que un tinto se toma a temperatura ambiente ¿Sí? la verdad que eso no es correcto un tinto un vino tinto no se toma a temperatura ambiente se toma a temperatura ambiente de una cava francesa en la época de primavera básicamente no sé estamos hablando entre 16 a 18 grados ustedes tengan en cuenta como para a ver ustedes me van a decir ahora sí 16 a 18 grados y que tiene que tener un termómetro ahora con esto del COVID si tenemos termómetro infrarrojo a mano le podríamos decir al jefe al maestro de la puerta que le mida la temperatura al vino para saber si estamos bien la verdad que uno puede saber ese rango térmico simplemente tocando a la botella ustedes tocan la botella si la sienten fresca el vino está más menos a unos 16 a 18 grados si ustedes la sienten que está casi como la temperatura de su mano o calentita digamos ese vino hay que ponerlo en una frapera o enfriarlo en el caso de los vinos tintos para llevarlo a esta temperatura más fresquita digamos ahora cuando hablamos de vinos blancos la temperatura de servicio frío a 8 grados no es a 16 grados bajo cero no es tenerlo en el freezer y esperar casi hasta el congelamiento sino vamos a tomarlo a la temperatura de lo que ponemos en nuestra heladera normalmente todos los alimentos están alrededor de los 8 grados y ustedes van a darse cuenta de que un vino está bien frío básicamente porque bueno en la época de verano se transpira la botella se condensa fuera la humedad y en esta época más invernal uno la siente bien fría bueno vamos a la parte olfativa ahora la parte olfativa en los vinos es quizá en donde encontramos la mayor cantidad de problemas en el sentido de que mucha gente a mí me dice no, no, no yo no entiendo de vinos no entiendo de vinos porque no le encuentro el arándano el blueberry que me describe el vecino que viene acá enfrente que compra en el supermercado de la vuelta y encuentra estos aromas a casís a nuez a cáscara de nuez que también es un descriptor la verdad que todos estos descriptores hacen que uno se aterrorice bastante y le parezca que no tiene idea de lo que era un vino y cómo tomar un vino y toda la historia a ver tenemos que tener en cuenta lo siguiente básicamente nuestro cerebro cuando hablamos de vino nos va a decir que el aroma que estamos sintiendo es aroma a vino es un aroma bien particular y realmente no tiene ningún tipo de digamos está perfecto eso es lo que ustedes tienen que sentir básicamente es olor a vino ahora el vino una vez que uno empieza a entrenar los sentidos el olfato cuando empezamos a dividir a diferenciar la sensación que nos produce el aroma en nuestro sentido el olfato sin relacionarlo sin relacionarlo con el sentido de la vista empezamos a obligar a nuestro cerebro a encontrar otras cuestiones que no son específicamente parecidas o no son exclusivamente el olor a vino que nosotros decimos sino que empezamos a encontrar distintas capas aromáticas que podemos describirlas y que los vinos las tienen esto realmente existe en los vinos puede tenerlo en mayor intensidad mayor proporción o menor proporción yo ahora le voy a decir una regla buenísima para el vecino pariente este que viene con su super vino y el tipo viene y te dice que le encontré esto y lo otro y lo otro y vos no sabés dónde estás parado bueno hay una regla muy sencilla y que es real y esto no es ningún mito en donde se detectan a ver los aromas en el vino tienen similitudes químicas con muchas moléculas y que en muchos casos son idénticas a las moléculas de otros compuestos que ustedes detectan con su sentido del olfato por ejemplo el aroma a vainilla ¿sí? en el vino se puede detectar aroma a vainilla que es aportado por el tostado de la madera por ejemplo o digamos algún paso por madera que tuvo el vino esto genera estos aromas más a vainilla un poco más maderizados algunos lo pueden encontrar gusto a unos aromas como a humo como a tabaco café todos estos aromas son proporcionados por la madera quizás son más fáciles de encontrar estos aromas porque es como como un poco más exógeno o no es tanto proveniente de la fermentación entonces últimamente se ha dado una situación entre los consumidores los productores de vino etcétera en donde dicen bueno queremos respetar un poco más los aromas que podemos encontrar en los distintos vinos pero aromas naturales naturalmente los aromas de los vinos también provienen de la fermentación y de la característica genética del varietal en el campo y vamos a tener algunos aromas más a frutas ¿sí? entonces estos aromas frutados que pueden ser ciruelas pueden ser frutilla pueden ser cereza todos estos aromas que yo les estoy nombrando a ver traten de encontrarlo algunos vinos tenemos aromas más especiados como pimienta clavo de olor etcétera en general los varietales como el cirá tienden a ser un poco más especiados los varietales como malbec por ejemplo son mucho más frutados ¿sí? ahora regla memotécnica para poder decirle al vecino ahí como en la historia vinos tintos tienen todos aromas de frutas de pulpa roja si ustedes a una persona que les pone un vino tinto adelante le dicen este vino a ver ustedes no le sienten nada más que olor a vino ¡um! qué rico olor ¡uh! la verdad que este bueno este vino tiene un aroma espectacular pero bueno ¡um! qué rico olor a ciruelas pasa ¡chau! lo mataron no le puedo decir que no la verdad que todos los vinos tintos tienen en alguna de sus capas aromáticas algunos aromas de fruta de pulpa roja ciruela frutilla todos los frutos del bosque arándanos blueberries etcétera mora todas estas frutas de pulpa roja la van a encontrar en los vinos tintos ahora en los vinos blancos los descriptores aromáticos de la fruta en general son frutas de pulpa blanca estamos hablando de ananá manzana durazno todos los cítricos digamos pueden encontrar algún aroma así como a naranja pomelo en el caso del soviñón blanc por ejemplo van a ir encontrando estos aromas no tengan miedo practiquen y pónganse a tratar de buscar y obligar a su cerebro a encontrar esos aromas piensen en pomelo por ejemplo cuando están adelante un vino chardonnay piensen en pomelo y traten de encontrar ese aroma de pomelo y les aseguro que lo van a ir encontrando eso es un entrenamiento que su cerebro lo va a ir adaptando digamos para ponerle una palabra a una sensación que están teniendo eso es bastante complejo pero una vez que el olor realmente empieza a ser bien divertido y fácil ahora vamos con la parte gustativa la parte aromática aparte de esto que estamos hablando de la descripción de los aromas nosotros vamos a decir este vino cuando hacemos una olfacción hacemos una olfacción bien profunda con la nariz metida en la copa y decimos este aroma este vino tiene mucho olor o poco olor eso es la intensidad aromática mucho olor es aroma digamos una intensidad aromática alta los blancos tienen más aromas que los vinos tintos en general no comparen un vino blanco con un tinto o sea siempre el vino blanco le va a ganar al tinto entonces los aromas se comparan entre vinos de la misma clase digamos o sea cuando estamos hablando un vino aromático como es mi caso el caso que yo estoy probando ahora este vino de Calamuchita tiene unos aromas muy interesantes y mucha intensidad aromática para hacer un vino tinto ¿sí? los vinos blancos obviamente que tienen mucha más intensidad y la escala va a ser diferente ¿sí? intensidad aromática descripción de esos aromas y la calidad de esos aromas puede tener mucha intensidad aromática de un aroma de un huevo podrido por ejemplo ¿sí? entonces tengamos en cuenta esta situación y esta realidad ahora vamos a probar el vino y vamos a ver qué nos genera en nuestro sentido el gusto por favor salud prueben sus vinos disfrútenlos ya lo describimos este vino en boca ¿qué es lo que vamos a sentir? tenemos que detectar varias cuestiones en la boca nosotros nuestras papilas gustativas determinan cuatro gustos básicos gusto salado amargo dulce y ácido ¿sí? esos son los cuatro gustos básicos en nuestra lengua dependiendo de cada situación cada persona nos va a generar una situación estos gustos nosotros buscamos un equilibrio entre la acidez el amargo del vino lo salado y lo ácido y lo dulce en general para obtener distintos tipos de vino muchas veces acá la gente dice no es vino dulce no 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 el tipo que entiende no toma vino dulce porque el vino dulce lo hace no sé qué es una porquería el vino dulce a mí me encantan los vinos secos a ver vinos secos son los vinos que no tienen casi azúcares tienen rastros de azúcar estamos hablando de dos gramos por litro tres gramos por litro hasta cuatro gramos por litro que realmente es poquísima azúcar casi indetectable para la mayoría de la población ¿sí? cada uno tiene su umbral de detección tanto del amargo del ácido del dulce del salado si uno está acostumbrado a comer con mucha sal no va a detectar si el vino tiene un poco de gusto asalado ¿sí? lo mismo pasa con las bebidas que uno consume con mucha azúcar realmente le va a sentir con dificultad vamos a sentir lo dulce de los vinos pero quiero hacer una salvedad acá en los vinos dulces ustedes tengan en cuenta que la elaboración de los vinos dulces es casi una de las más difíciles de la industria hay que tener muy buena técnica son fácilmente atacables por microorganismos realmente es difícil hacer un vino dulce no es fácil y entonces hay que tenerle bastante respeto a los vinos dulces ahora es cierto que la gente le gusta más es más palatable si se quiere ustedes que son de la pampa húmeda muchos de ustedes entienden el concepto de la palatabilidad la verdad que cuando una bebida es más dulce es mejor y es más fácil y es como más entradora bueno uno puede empezar a tomar vinos a partir de unos dulces o champán un poco más dulces y después ir bajando la concentración de azúcares no quiere decir que sean cosas malas feas ni de ninguna manera si entonces en este caso yo estoy tomando un vino seco un vino que no tiene azúcares y que tiene un equilibrio en la boca porque está hecho con dos varietales bastante interesante la acidez en los vinos en general es alta es una bebida ácida el vino si estamos hablando de pH 3.4 3.5 3.6 es un pH ácido siempre los vinos van a ser ácidos ahora vamos a ver que esa acidez tiene que tener un equilibrio con todo lo que yo voy sintiendo en cuanto a gustos en mi boca también encontramos en la boca la sensación de tacto ¿cuál es? por ejemplo cuando yo tomo el vino si lo trago y me genera una sensación en la boca como que todavía lo mantengo en mi boca el vino esa sensación como de astringencia que se empiezan a generar como rollitos en la lengua es por los taninos del vino estos compuestos reactivos que yo les había comentado al principio y que están reaccionando con la proteína de nuestra saliva coagulándola y haciendo que se nos seque la lengua en ese momentito hasta que generamos más saliva esta situación de sequedad en la lengua dependiendo de la concentración de taninos que tiene el vino y de la de la polimerización de estos taninos si son muy reactivos o no va a ser la sensación que tengamos en la boca a ver un vino siempre se busca en los vinos más de guarda más más digamos que que tienen más estructura se busca que una vez que lo tome al vino me genere esa sensación más áspera sensación en la boca que en general acá en la Argentina por ejemplo el cabernet sauvignon está tomando cabernet sauvignon es probable que esté sintiendo esa situación en su boca en este momento varietales más suaves como el malbec pasan un poco más sin tanta sequedad pero depende mucho de la forma de la oración y depende mucho del objetivo y el rango de precio del vino en general los vinos de un rango de precio menor tienden a pasar más rápido son más fáciles de tomar y no dejan esta sensación en la boca hace algunos años algunas personas a esa sensación le decían caudalías entonces uno prueba el vino dice caudalías ese término me mataste me pegaste en los dientes y no sé a qué te referí con eso la verdad que las caudalías no es más ni menos que el tiempo en segundos de la sensación que me dejó el vino en la boca entonces nosotros probamos un vino y empiezo a contar uno dos tres cuatro bueno pasaron cinco segundos y lo sigo sintiendo como si lo tuviera en la boca este vino tiene cinco caudalías y ahí parece que soy un grosso soy un crack de la enología pero la verdad que no es tan así porque depende mucho de cada uno de ustedes y de cada uno de sus sistemas y sus papilas gustativas y su hábito de consumo y sus hábitos de alimentación entonces no todas las personas lo van a sentir en los mismos segundos a algunas personas se les irá más rápido otras personas que no están acostumbradas a tomar vino lo sentirán como treinta segundos en la boca al vino depende mucho de la situación de cada persona así que la verdad ténganlo como referencia no es algo que se use para descripciones científicas o serias pero existe el término caudalías y podrían usarlo en algún momento otra cosa que ustedes van a encontrar es cuando prueban el vino lo sienten en su boca y lo tragan al tragar el vino genera también una sensación cuando nosotros calentamos el vino en la boca se levantan algunos aromas que vamos a detectar vía retronasal estos aromas que genera este calentamiento del vino también se describe y también lo podemos encontrar y podemos descubrir un montón de otras cosas distintas a lo que sentimos vía directa en olfacción directa esta vía retronasal también es sumamente interesante y sumamente importante para descubrir en los vinos otra cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a probar un vino básicamente es el rango de precio en el cual nos encontramos no es lo mismo ir a comprar de oferta un vino de cajita en el supermercado va a tener otras características completamente diferentes a las características que podemos llegar a encontrar en un vino que yo vaya a una super mega vinoteca o una bodega en donde tengamos unos vinos sumamente costosos caros etcétera en donde podemos encontrar otras características pero son rangos de precios diferentes yo no puedo evaluar un vino de la misma manera vino de cajita por ejemplo como estoy evaluando un vino que pagué dos mil tres mil o cinco mil pesos por ese producto entonces vamos a tratar de ir viendo también en contexto al vino tampoco se puede describir un varietal versus otro la verdad que eso tiene la teoría del gusto es muy grande y cada uno tiene su gusto y a algunas personas les gustará un poco más tánico el vino varietales como el cabernet Sauvignon a otras personas les gustará más varietales como el Syrah que es un poco más suave o el Malbec o el Merlot ¿sí? entonces vamos descubriendo empiecen a tratar de ir auto auto descubriéndose probando todo lo que tengan en sus casas es divertido ir al supermercado y ver qué es lo que hay de opciones para probar quizás se pueden juntar entre dos o tres personas cuando se pueda si la pandemia lo permite juntarse y hacer degustaciones en paralelo de dos o tres o cuatro vinos de distintos varietales de distintos precios la verdad que es sumamente interesante y tengo algunas algunas cositas que se me había quedado básicamente por ejemplo el tema de la lágrima en el vino la lágrima es algo que se ve fácilmente en la copa es algo sumamente interesante pero si yo mi vino de calamuchita que estoy tomando ahora lo pongo en el vaso plástico no le voy a ver la lágrima entonces esto me indica que la superficie de contacto en donde está el vino va a ser la que defina la lágrima en el vino y no el vino en sí esto quiere decir que no podemos tomar como un dato científico o cierto la lágrima para evaluar por ejemplo el alcohol del vino o la cantidad de glicerina que tiene el vino porque la lágrima está compuesta entre esta mezcla entre el alcohol y la glicerina que va a a correr en forma diferencial en el en el vidrio de la de la copa o de la superficie en donde estemos colocándolo básicamente depende de la porosidad de la superficie en la cual se encuentra el vino y no tanto del vino en sí así que bueno si quieren conocer el alcohol o la glicerina de un vino hay que hacer un análisis químico el alcohol obviamente que es un dato que se informa en la etiqueta de los vinos la glicerina no es un dato que se informe pero bueno está alrededor de entre 3 y 4 gramos por litro normalmente en los distintos tipos de vino así que la verdad que yo quería brindar con ustedes la verdad que esto es un placer para mí para la facultad de ciencias agrarias tener este contacto poder poder desmitificar toda esta situación de la degustación de los vinos etcétera la verdad que para nosotros es un gusto poder poder estar y poder compartir este brindis a la distancia y realmente un poco raro pero pero con la con la emoción y con todo lo que significa estar sentado alrededor de una botella que hoy estamos todos sentados alrededor de una botella de vino cada uno en su lugar pero fíjense como el vino hay un eslogan acá en Mendoza que dice el vino nos une ¿sí? y la verdad que es cierto en este momento de pandemia y en este momento de estar así alejados físicamente bueno en este momentito el vino fue fue la excusa para unirnos y les agradezco haberme escuchado disculpen estas situaciones técnicas del internet espero que me hayan escuchado bien y que hayan estado y que les haya servido este aporte pueden contactarnos pueden pueden pasarme algún mail cualquier cualquier duda consulta o algo la chica de la organización tienen nuestros contactos de la de la facultad de ciencias agrarias acá en la provincia de Mendoza y hay grandes docentes también acá que están escuchando la charla y que también están dispuestos a ayudar en cualquier situación que necesiten así que un gusto salud y gracias por este momento y gracias por por escucharnos en esta en esta pequeña intromisión que hemos tenido en este en este día ¿sí? Gracias